He llegado muy pronto para hacerlo oficialmente el país, pero lo que nosotros creemos son varias cosas. Lo primero, que eso es ilegal obviamente. Lo segundo, que la decisión que tomemos debería ser unitaria, es decir, todos o ninguno. Y dentro de ese esquema, la opinión de voluntad popular es que no deberíamos de ir ninguno. Eso es lo que nosotros creemos. Si lamentablemente se toma otra decisión, bueno, veremos cuando llegue esa parte. Pero lo que nosotros creemos que es lo mejor que debe ocurrir, es que todos digamos que no vamos a participar en ese proceso. Todos al mismo tiempo, todos los partidos. Tenemos que hay tiempo suficiente para presionar en conjunto, para que se cambien las condiciones, para que eso no se dé, y que si eso sigue, entonces podamos lograr un acuerdo de todos los partidos, de cerrar finas en torno a la tarjeta de unidad, y de esa manera dejar claro que no vamos a participar en esa farsa en la que incluso partidos de un pueblo patriótico como el PCV y el PPT, si no me equivoco, han dicho que tampoco van a participar.